Hola amigos y amigas, estamos en otro video mas para el canal y hoy estamos en este jueguito que se llama Parts Animals, este, fiesta de animales y Y bueno la verdad esta muy cagado y bueno yo voy a jugar solo porque bueno no tengo amigos y es muy triste Eh, el puente, el puente, yo quiero el puente, escogí el puente, oh mira de fútbol, oh que cagado, el puente, me agarró el de fútbol, ah que hay que meter gol, hostias y en mis tiempos a mi, hostias digo Si a mi me llamaban Ronaldinho, me decían Zlatan, me decían el Chample, ya tardó no, pero vamos a cortar Y que sea lo que Dios quiere Ok, ya empezó la partida y yo soy un orrintorrinco, así que nos vamos a, que no metan gol, es de a 3, pero no se puede un gol gana, no, toma, toma No, 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 soy el cortero banda, corre y toma, toma, ah bueno que se puede meter mano eh, toma, ese chingadazo, ey no, que no metan gol, corre 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 Ahora, el pinche Garfield, ah, se pones a Garfield, no, que van a meter gol, nos van a meter gol, que no nada las metan Ese güey ya no se paró Uff, que chingadazo me metieron, ey párate tu orrintorrinco, pero quien es, cur 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 cur, pero como, no me hace que santo, y, a ver, no, que pedo, parecemos niños de kinder, tras de un balón, pinche gorila pendejo Toma, ey que no ha, he tocado el balón, quiero tocar el balón, quiero tocar la pelota Toma, toma Corre, corre, es neta, parecemos pendejos detrás de un puto balón Vamos, vamos, corre, corre, pinche No, es que pinches gorilas pendejos Olololol, ahí está, ahí está, ey, ey, bájate Vamos, uff, no, 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 nos acaban de meter vato Chinga tu madre Ah, esta tiene, esa mamada, ¿no? Pero fue mano esa, fue la mano de Dios Que ya, vamos, seamos el bicho, ey, 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 nos van a meter gol Corre, 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 corre No, ey, ey Evita eso, eso Vamos Verga Qué chingadaso No, no Creo que le pegas más a la gente que al balón A ver, vamos Se puede, se puede, se puede Corre, corre, corre No, ey, puto garcio el pendejo Vamos Ay, mapla No mames, me acabo de morir Ok, no sé qué pasó, pero nos acaban de meter otro gol Y creo que ya mamamos Es que mi equipo es un pendejo, güey Es como si yo tuviera al gordito que mandaban por las tortillas y lo pusieron en el portero A ese güey creo que tengo Pero creo que la mueve más que yo Madres Ayuda Ayúdame No sé, parece que Qué pedo Como el padre de familia Así me quedé Como decía, parece que En el equipo contrario está Messi Cristiano Neymar Mbappé Haaland Y Ey, ey, ey Suéltame Suéltame Ey, ey Suéltame 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 Hola ¿Viste eso? No mames Ey Vato Si me sueltas, gracias Sigues mamando tú Suéltame Suéltame A la verga Suéltame Ey, ¿quieres pelea? Ey, ey Como en los partidos en la vida real se desconectan Ya se van perdiendo Ey, ey ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Ven, ven, ven Cuádrese Cuádrese ¿Se siente muy verguitas? Véngase para acá No, no, no Nos van a meter el gol Cúrenme Oye, ye Verga Esa mamada Ven Puto el que gane Jaja Ay sí, ay sí Voy a ganar Ay sí, ay sí Putos Putos Ey, la foto, la foto Yo quiero la foto ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy Espera ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, estoy ya Ey, ey, ey Quiero aparecer en la foto Foto, 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 foto Foto para el face Foto para el face Quítate Quítate que quiero aparecer Ey Ya aparecí Se va a hacer como miniatura Miniatura, miniatura Espera, espera Miniatura, miniatura ¿Pero qué es miniatura? Ey, que me sacó En fin, gente Espero les haya gustado mucho este video Si fue así, regalame un gran like Suscríbete para más Y vamos a seguir jugando Porque las peleas se pueden más chidas Que el puto fútbol Bueno, al final Aquí en Latinoamérica Así pasa Se desmadran entre ellos Cuando van perdiendo Puto juego Está bien cagado Bye Ah, sí, cierto Casi, casi se me olvida Te voy a dejar dos videos Aquí al lado Para que los veas Espero que te guste mucho 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 iba a decir Hablamos inclusive Y Bueno, seguidme en mis redes sociales Eso es todo Bye Chau, mía Like, chau, acres y No, 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 no en circumstances